Nunca podrán olvidarse de la ñayita de mi alma Artesana de la vida, trabajadora del campo Cómo olvidarme sus ojos, cómo olvidarme sus manos Por eso en mi canto rezo, por tu descanso abuelita Qué merecido lo tienes, por tanto amor que has brindado Que Dios proteja tus sueños, duerme tranquila por siempre De tardecita se extraña en el barrio, ese olorcito empanada A torta frita casera, que con su mano amasaba Nunca podré olvidarme de la ñayita de mi alma A torta frita casera, que con su mano amasaba A torta frita casera, que con su mano amasaba